No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era, ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana, era, ella, era. Va llevándome, por el mal camino, y me dejo una y otra vez, es caliente como el agua tierna, me voy afilando los dientes, me tiene enfermo de la mente, que eso interesa. Muchacha, 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 que eso interesa. Muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti, con la turbita que me dio mami, es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya, quiero esta boca magnética, pa' que ponga luz a tu ética, pa' que diga que si viste que me baja la luna, sabe que si como yo ni una. Cuando yo camino, lo que es cuerpo es fuego, soy su medicina y siempre lo colo dentro. Y anda como una banda, ella se manda, si tu la tocas tú así te demanda, siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que suelta es fuego, en mi medicina y si no la tomo me muero. Belleza latina, con ella no puedo, ni cuando se suelta el pelo. Que su interesa, muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Cuando yo camino, lo que suelta es fuego, yo soy su medicina y siempre lo colo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, ni cuando se suelta el pelo. Que su interesa, muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. ¡Gracias!